Bueno, este es un trabajo que ya muchos de ustedes han podido ver, más o menos desde hace un año, está montado ya en la página abierta del Ministerio de Cultura. Es un proyecto liderado por el Centro de Documentación Musical, que básicamente está referenciado con la Biblioteca Nacional, pero está muy articulado con el Plan Nacional de Música que se trabaja desde la Dirección de Artes. El Centro de Documentación Musical, dentro de sus objetivos principales, es conservar la memoria documental sonora del país, que eso es un proyecto bastante anuncioso. Para los dos gatos que trabajan en esa oficina, pues realmente es así. Debería ser un proyecto muchísimo más grande, etcétera, etcétera, pero pues igual entre todos como que vamos ayudando a la necesidad de este proyecto. Desde hace, yo creo que ya unos casi cinco años, Alejandro, estábamos trabajando en el proyecto de escuelas de música tradicional, ya el equipo de once asesores para los que no están muy ubicados en el Plan Nacional de Música, considera como cuatro ejes básicos de trabajo, que son el movimiento bandístico, las bandas, el movimiento vocal, orquestas, y un último eje de trabajo que es el de las escuelas de música tradicional, que desde hace unos cuatro o cinco años hemos venido ya logrando articular a nivel nacional. Venían unas experiencias antiguas de unos ocho o diez años atrás, que se trabajaba en la música llanera y la música de gaita, centrados en novenas. El proyecto de escuelas de música tradicional, bueno, antes de meterme con eso, voy a contarles un poco la historia de la página como tal, de esta idea. Trabajando un poco con Jaime Quevedo, entonces empezamos a echar carreta sobre cómo construir un proyecto para página web que nos permitiera dar cuenta de las prácticas sonoras en el país. Pensar en un mapa musical de Colombia es conceptualmente una locura, sería la diversidad de prácticas sonoras en el país, de todo tipo, mediadas por todo tipo de filtros desde el mercado, desde la región, desde todo tipo, eso es una complejidad muy grande. Entonces lo que logramos construir ahí para este proyecto era pensar en un mapa que se realizara por capas. Entonces un capa, cada capa lo que permitiría sería hacer una entrada conceptual distinta sobre objetos también distintos, si se quiere pensar, si se quiere ver como objetos. Pensando en las músicas o las prácticas musicales como objetos, en ese sentido, lo que yo me imagino, me he imaginado es que cada uno de estos botones podría dar cuenta de prácticas sonoras distintas, de mapeos de prácticas sonoras. En ese sentido, la idea de entrarle a las diversas prácticas sonoras, podrían realizarse, podrían concretarse en cada capa. No se trata de que en cada capa se haga un mapeo georreferenciado de las prácticas musicales. Se trata de que al hablar de mapear las músicas, cada uno simplemente las mapee como quiera. Para el caso de las músicas tradicionales, ahorita lo veremos, pues yo optamos por trabajar sobre la georreferencia en un mapa. Pero, pues porque además tiene sentido que son músicas que están amarradas fuertemente a las regiones. sin embargo, pues no todas. De pronto, por ahí están los compañeros que trabajaron en el mapeo de las prácticas musicales en Bogotá, por ejemplo. En un contexto como eso, no tendría mucho sentido hacer una georreferenciación de lo que sucede en Bogotá. Pero sí se trata de dar cuenta de las prácticas y de cómo circulan, y cómo son los circuitos, las maneras de circulación de las músicas. Ese tipo de proyecto iría en una de esas capas. En ese sentido, es lo que decimos que cada capa debería dar cuenta de una entrada conceptual y unos objetos sonoros distintos. Esa es nuestra idea de un mapa por capas. Como ustedes se imaginarán, hacer una capa, cada capa exige un proyecto de investigación como grande. Y, pues, todos esos botones y todas esas capas apenas están iniciando a llenarse. En este momento solo está la de músicas tradicionales, que es la que nos está mostrando ahorita. Y ya está listo, yo creo que Diana nos puede dar las cuentas de eso. Ya está lista, próxima la publicación de la segunda capa. La segunda capa de este mapa, de cartografía, está dedicada a los festivales de música tradicional colombiana. No son solo festivales de música tradicionales, sino festivales de música. Articulado por la red, ¿cierto? Pues, trabajados como desde ahí. Es una de las ideas que se tiene, es que cada mapa o cada sección de esta capa de festivales de música esté manejada y alimentada directamente por los organizadores de los distintos festivales de música que participan en este proyecto. Para este proyecto de escuelas de música tradicional partimos de un concepto de regionalización problemático, como todo. que es un concepto que considera 11 ejes regionales, las músicas de islas, músicas de acordeones, el eje de pitos y tambores. En el Pacífico consideramos, por supuesto esto desafía bastante en todo el concepto de regionalización que desde el folclor se ha hecho en el país. En músicas del Pacífico se consideran, entonces, músicas del Pacífico Norte, del trabajo que Leonidas nos hablaba, que pertenece más que a la dinámica litoral, en realidad más a la dinámica de los ríos centrales y San Juan. En el eje de músicas Pacífico Sur, cuyo centro la música es de Marimbas y Apabón. El eje, pues, toda la región andina la consideramos en cuatro ejes distintos. Uno es de músicas andinas, ¿este qué es? Centro Oriente, el que maneja el Corfe Fraín. El eje de músicas andinas norociente, Antioquia es cafetero que maneja Gustavo López y que estamos trabajando muy de cerca siempre con el equipo de Marioquenia, de la Universidad de Antioquia. Está el eje de músicas andinas centro-sur, centro-ambulatolín. El eje de músicas andinas sur-occidente que trabajó. El eje de músicas y un eje, también como todos en construcción, que es el eje de músicas que llamamos de frontera, que también es, como todas las categorías que usamos, problemático. En cada uno de los 11 ejes regionales se convocan a músicos de práctica ya tradicional, pero músicos jóvenes que consideren o que estén en capacidad de asumir la construcción de escuelas de música tradicional para niños y jóvenes en sus municipios. En ese sentido, nos planteamos un proyecto pedagógico fuerte con estos músicos, para lo cual iniciamos trabajando, pues, mucho como haciendo un mapeo básico de las músicas de cada eje regional. Entonces nos pusimos de acuerdo, cada uno hicimos en principio un documento que llamamos un documento de cartografía de músicas de la región. Y como fruto de ese documento de cartografía básica, entonces más o menos cada uno escogimos como qué músicas más fuertes están sonando. No se trataba de hacer un inventario de músicas de la región, porque no era nuestra pretensión. Nos interesaba, sí, era identificar como cuáles son las músicas más fuertes con las que desde las escuelas, desde las escuelas, pretendemos trabajar en la formación con estos músicos que van a construir las escuelas de música tradicional. En ese sentido, nuestro punto de partida, si era ese mapeo básico de las músicas, con base en esos 11 documentos que construimos, unos con mayor información que otros, unos más exhaustivos que otros, se elaboró este trabajo que están viendo ahora.